Quiere decir que yo tengo que pedirle a todos los colombianos, los que están indecisos, los del voto en blanco, los de no saben o respondan, que averigüen quién soy yo, qué he hecho, cuáles son mis propósitos, cuál es mi propuesta para los colombianos. Nuestra candidatura sigue creciendo y fortaleciéndose en el centro y le estamos ganando al uribismo, a la derecha, de acuerdo con esta fotografía de esta encuesta revelada por RCN. Para mí es una gran bendición veniendo de una familia campesina, ya estar dentro de los 10 precandidatos que escogerán los colombianos para la presidencia. Estar de cuarta en la coalición Centro Esperanza, que creo que es el cambio que necesita Colombia, pues me llena de alegría, así que vamos a trabajar duro, estamos seguros que entre más nos conozcan, que conozcan nuestra historia, que conozcan nuestras propuestas, vamos a seguir creciendo. Así que, con toda la esperanza hacia adelante.